Al despertar de aquel sueño, pensó en vos otra vez, pues me olvidé. Nos encontramos con un programa de música clásica latinoamericana que fue desarrollado en conjunto con André Márquez, un pianista brasilero, que es como música clásica pero que representa una identidad de nuestra cultura de una forma bastante distinta a lo que uno conoce de la música clásica en realidad. Si una vez está mirando, yo no sé lo que me dé. Rendamos un piano espectacular de cola, trabajamos con el estudio de Madre Selva, con el ingeniero Alfonso Pérez y con Alfonso también hubo como un afidatamiento increíble porque él entiende muy bien cómo registrar la música acústica. Nosotros grabamos en vivo, o sea, no había ninguna posibilidad de grabar por pistas, por ejemplo, que él grabar el piano y después yo la voz. Es como una grabación totalmente, es lo que tú escuchas, es lo que fue en vivo. Me gusta mucho Se equivocó a la paloma, que es el single, es la primera canción, porque creo que ahí se logró hacer una interpretación muy única. También es como renovar un poco lo que representa esa canción, que mucha gente la conoce a través de Serrat y la versión original es clásica. Y después con la última, que es la tonada de La Luna Llena de Simón Díaz, que esa sí es folclórica. Entonces ahí hicimos como una cosa al revés, pusimos como en un aspecto lírico algo que es folclórico. Bueno, y la tercera canción, yo creo que Canción al árbol del olvido, que es de Ginastera. Eso también me gusta mucho y representa algo como quizás más típico de la música de cámara argentina, yo creo. A cargo del arte estuvo Florencia Ramírez, las fotos las hizo Gabriel Skolnick. El arte tiene como una cosa bien femenina, las fotos tienen un poco el aura de algo medio melancólico, que tiene mucho que ver con el contenido del disco, pero el diseño sí, lo hizo la Florencia. Ha pasado un caballero, quien sabe por qué pasó.